La vida de mis amores En el jardín de mis amores Inmultivado romances y pasiones Que con el tiempo se han vuelto Desengaños que van teniendo De gris mis ilusiones Hasta que llegaste tú Trayendo nuevas pasiones A mi vida Con la mirada Que alivia mis heridas Con ese beso de amor Que no se olvida Hasta que llegaste tú Con la inocencia que aún desconocía Para enseñarme que existe todavía Una razón para ver la luz del día Hoy me he vuelto a enamorar Y nuevamente he terminado la pasión En el jardín donde reino la soledad Nació la flor y que hace feliz mi corazón Hoy me he vuelto a enamorar Atrás quedaron esos años de agonía Y justo en medio de mi triste soledad Llegaste tú Para alegrar el alma mía Arreglar el alma mía